Te traigo estas flores que corté por la mañana Son prueba de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me llena de miedo Me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornes tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas de mi amor suspiro Y yo me retiro a seguir soñando Servio tu corazón ¡Ajá! ¡Dímelo! ¡Saborcito! Ahora sí Te devuelvo las flores Te traigo estas flores que juntadas se te avanzan Después de seis meses que no vienes a tu casa Cortaron el agua, cortaron la luz Y no sé qué haría si no me ayudara con algo el compadre Juan Te traigo estas flores, debías de tener vergüenza ¿A poco con flores quieres que pague la renta? También el marchante no sale de aquí Él quiere el abono, si no la cobija pregunta mucho por ti Yo ya no quiero tus flores ni tributos sin medida Lo que digo es que trabajes y me des pa' la comida Las flores son buenas cuando hay que comer Pero dan vergüenza cuando estás viviendo Te lastimen el vergel Te traigo estas flores